En el Servicio Meteorológico Nacional, te saludo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo nos trata el clima? O el tiempo, mejor dicho, se dice el tiempo, ¿verdad? Así es, se dice el estado del tiempo. El estado del tiempo, ¿cómo estás, Lívia? Sí, para hablar a corto plazo, pues, como bien mencionas, las libras de ayer fueron originadas por... Tenemos una onda tropical, que es la onda tropical número 6, la cual se localiza frente a las costas del estado, o al sur del estado de Guerrero y Michoacán. Esta onda tropical está asociada a una zona de inactabilidad. Esta zona de inactabilidad tiene 50% de potencial para desarrollo ciclónico a 48 horas. Luego, el día de hoy, también tendremos el paso de otra onda tropical por el sureste y el sur del país. Son estos dos sistemas los que nos estarán originando mucho ingreso de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico hacia lo que es el occidente y el centro del territorio nacional. Así es que el día de hoy, todavía estamos esperando lluvias fuertes aquí en la ciudad, en el centro del país y en el rayo de México. Te comento que las temperaturas el día de hoy para lo que es aquí en la ciudad de México se están previendo entre los 25 y 27 grados Celsius. Sí habrá algunos periodos de sol más de 100 en la tarde, después del mediodía, pero durante la noche nuevamente estaremos bajo la presencia de estos tormentos. ¿Hola? ¿Libia? Sí. Pues te decía que hay que mantenerse alerta por las lluvias y los traslados que siempre se complican cuando llueve. Sí, una disculpa, no escuchaba. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Así es, es importante que la gente se mantenga preparada, sobre todo con estas botas preparadas para la lluvia, para aguas y si el transporte tiende a ser más caótico durante las tormentas. Bueno, de acuerdo. Olivia González, en el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias. Para servirles, buen día. Buen día.